aaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaah mierda, este impostor es más fuerte de lo que pensaba ooo, que pasa nackers estás preocupado no digas con aaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaah Agh, espera, detente por favor. Knuckles, ¿no puede ser? ¿Pero qué demonios está pasando, Metal Sonic? Dame un informe inmediatamente. Sonic está intentando acceder a la base, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, solo voy a enviar todos mis Spagnix, ¿tú solo sígueme? ¿Pero qué? ¿Sosonic? ¿Pero cómo? ¿Cómo entraste? Diablos, al parecer mis poderes oscuros no funcionan con ellos, no vivos, tendré que destruirte los golpes. ¿Pero qué? ¿Oigan, adónde van? El juego apenas comienza. Sonic, ¿pero qué estás haciendo? Es de cuando puedes volar y teletransportarte, ¿y qué pasa con tus ojos y tu voz? No me llames Sonic, ahora soy X-Zar. Necesito tu alma, Eggman, entrégamela ahora y no hagas esto más difícil, después de todo, ya nadie podrá ayudarte. Te ensina que ese amigo. ¿Qué? ¿Acabaste con ellos? Pero, ¿por qué? ¿Se supone que son tus amigos? Amigos, jajajajajajaj, por favor, no seas tan ingenuo, ellos no me importan, jamás me importaron, y basta de preguntas, ahora, cacharro azul, quítate del frente, en esta línea temporal tengo ventaja, ¿ustedes no van a arruinarme ahora? ¿Línea temporal? ¿De qué estás hablando? No entiendes nada, ¿verdad? Bueno, no es que importe, porque voy a deshacerme de ti ahora, quítate de enfrente cacharro desgraciado, estás complicando las cosas, ya basta demonio, déjanos en paz. Nada de eso, hasta que no mueran, no les deje. El Dr. Eggman escapó de ese demonio, pero, él sabe que lo van a encontrar otra vez, así que decide usar una de sus máquinas para acabar con ese demonio de una vez por todas. ¿Pero qué coño es él? ¿Sabes algo? La verdad, ya no tengo ganas de conquistar este mundo nunca más. Mis enemigos están muertos, y este mundo necesita... No me jodas Eggman, te vas a volver... Así es Dr. Eggman, tenemos que ser héroes. ¡No me jodas Eggman! ¡No me jodas Eggman! Y este mundo necesita... ¡No me jodas Eggman! Gracias por ver el video.